Mariposa Blanca Yo pensé que era esperanza, pero la esperanza es verde Yo pensé que era esperanza, pero la esperanza es verde Que si esperanza le dieran razón, que aquí en el valle murió una persona Que si esperanza le dieran razón, que aquí en el valle murió una persona No duden que fue escalona, que murió del corazón No duden que fue escalona, que murió del corazón Que yo no me enfermo como a otros le pasa, pero si me muero es por esperanza Y eso es lo que a mí me pasa, que muero es por esperanza Para Darío José Paballó en Valle del Parque No duden que fue escalona, que murió del corazón Cuenta la Biblia que Matusalén, de nueve siglas se vino a morir Cuenta la Biblia que Matusalén, de nueve siglas se vino a morir Claro él no tenía mujer, ni quien lo hiciera sufrir Claro él no tenía mujer, ni quien lo hiciera sufrir Que yo no me enfermo como a otros le pasa, pero si me muero es por esperanza Que yo no me enfermo como a otros le pasa, pero si me muero es por esperanza Y eso es lo que a mí me pasa, que muero es por esperanza Mi estimado Santos Carrascal Molina ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias.